Motociclista en aparente estado de ebriedad sufrió golpes en su cuerpo y quemaduras por fricción luego de perder el control del vehículo liviano e irse a estrellar contra una cuneta. Al momento del impacto, el hombre portaba su casco de seguridad, evitando graves lesiones. Este hecho se dio de los semáforos del Bóer, una cuadra al sur. Él venía en la moto y oí pongón y se tiró ahí. Yo venía cruzando medallas en la calle y él venía y solo vimos el impacto. Como vos sabés que esta calle es oscura, entonces vinimos a ver si estaba vivo, vos sabés, a auxiliarlo. Una ambulancia de la Dirección General de Bomberos se presentó para brindar atención prehospitalaria. En el lugar atendieron sus heridas ya que el hombre se negó a ser trasladado a un centro asistencial. Parece que sí, sí venía rápido. Se comenzó de allá, de allá queda cuneta, para acá se vino a estrellar. Lo bueno que andaba el casco, si no se fuera muerto. Agentes policiales tomaron los datos del irresponsable conductor para tomar las medidas necesarias por conducir en estado de ebriedad. Frondoso árbol de Guanacaste cayó sobre el tendido eléctrico en el sector del Parque Divina Misericordia, dejando sin energía eléctrica a los pobladores aledaños. Las instituciones correspondientes se hicieron presente para trabajar en el lugar. Es correcto, sí, para informar a la alcaldía, cuerpo de bomberos, a Norte y Sur, pues, para que vinieran a cortar la línea ahí, porque hubo bastante estruendo, pues, por la cuestión de la corriente que estaban ahí chocando con las líneas, pues. Por fortuna, el árbol no cayó sobre ninguna vivienda y tampoco hubieron pérdidas humanas. Las constantes lluvias que se registraron en el país estos últimos días hacen a los árboles vulnerables por la humedad de la tierra. Con imágenes de Héctor Bonilla para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.